algunos dicen que miguel nonay tiene movilidad reducida viendo estas imágenes quién lo diría miguel está conduciendo un car en el circuito de karting de motorland que lleva el acelerador y el freno en el volante en unos minutos nos cuenta sus sensaciones aquí en aragón en abierto y se imaginan poder montarse en un car y recorrer el circuito de karting de motorland pues ahora pueden hacerlo y lo puede hacer cualquier persona que se lo proponga y si no que se lo pregunten a miguel el vive sentado en una silla de ruedas pero hoy ha sentido la velocidad con un nuevo coche que han diseñado menudo día chulo que tenemos por delante hoy miguel porque tú has volado has buceado has hecho de todo porque pese a estar en una silla de ruedas tú saltas de ella en el momento que puedes hoy velocidad pues si hoy vamos a dejar la silla de ruedas en tierra nos vamos a subir al car y vamos a sentir pues bueno la velocidad y la descarga de adrenalina sobre el cemento a mí me encanta la velocidad porque te han preparado aquí madre mía esto esto es algo pues emocionadísimo de poder llevar un car pues como lo puedes llevar tú lo puedes llevar cualquiera pues lo que hemos hecho en este car es modificar el freno y el acelerado y los hemos pasado al volante al estilo de un pasa de los pies al volante al volante es al estilo como vemos los fórmula unos que cambian pues tenemos las dos levas aquí vale que está la de freno y ese es el acelerador por lo demás lo que es motor y todo es idéntico a un car normal no está ni corre menos ni tiene ninguna otra modificación hemos puesto aquí un sistema para que lleven los pies agarrados vale para que las piernas no no les bailen y no tengan ningún peligro que superen contra la rueda y luego hemos protegido también un poco el depósito porque las rodillas las modificaciones también que le vamos a hacer en el asiento un asiento un poco más mullido y luego vamos aprendiendo día a día porque cada persona que se sube es diferente y necesita a lo mejor pues algún cambio cada vez porque vemos a miguel es una persona pues está más fuerte pero también se nos vienen chicas muy delgadicas que no están tan fuerte como él y tiene otras necesidades de agarrarse al asiento o que no llegan a los pies o más protección aquí y entonces cada cada vez que alguno de ellos viene o de ellas viene lo que hacemos es aprender y siempre vamos modificando modificando cosas pues ya ha llegado la hora miguel me parece que me vas a tener que dar la gorra porque te toca poner el casco la seguridad ante todo hacemos el cambio vamos a ello a ver qué tal ganas o no vamos a ver hace un día estupendo además para correr vamos a ver cómo está la competición compito contra mí desde motorland juan carlos no paráis de trabajar siempre para el público para que disfruten de las instalaciones así es así es siempre hay que estar trabajando no hay que parar esto es como la bicicleta si paras te caes pues aquí hay que seguir pedaleando todos los días y hacia adelante todo el mal que nos estamos dando y las vueltas de cabeza recompensa cuando ves parar a miguel y lo ves con esa sonrisa en la cara más o menos a qué velocidad puede alcanza puede alcanzar con el car que lleva unos 75 kilómetros por hora por ahí lo que pasa la sensación cómo vas pegado al suelo no ya las suspensiones entonces la sensación es de mucha más velocidad voy corriendo como ha ido miguel esas son las primeras palabras que te salen increíble las sensaciones aquí bueno nos ha dado tiempo a salirnos incluso nos salimos un poquito si incluso fuera de los pianos pero pero bueno y las sensaciones son increíbles y lo importante es que cuando muchas veces identificamos silla de ruedas con poca movilidad no no sé si se puede tener la movilidad reducida viendo las velocidades con lo cual cuando cuando adaptamos medios y adaptamos las cosas que tenemos igualamos muchísimo poder pasar un día una mañana una tarde aquí con el resto de tus amigas y amigos sentir la velocidad la velocidad picarnos por ahí fuera en fin está muy bien hay que picarse aquí en la carretera no competías contra ti mismo pero te he visto adelantarte un par de veces la sombra me adelantó una vez en una frenada miguel y para todos aquellos que están como tú sentados en una silla de ruedas que les dirías hoy pues mira que pierdan que pierdan el miedo que no hay no hay límites y que las metas se pueden superar todas como hemos hecho nosotros y motorland lo pone muy fácil simplemente llegar hasta aquí pasar un día fantástico salirse al car y dejarse llevar